Estamos en la Barcelona Games World, en el stand de PlayStation Talents y estamos presentando nuestro videojuego, nuestro primer videojuego como equipo. Estar aquí, probando tu propio juego que llevamos trabajando en él muy duramente y que encima a la gente le está gustando mucho, es una sensación brutal. Estamos encantados de estar en una feria como esta que nos permite tener a un montón de gente ajena al proyecto que no lo ha visto jamás y que nos puede dar un feedback sincero sobre cómo mejorar el juego. Es una gran oportunidad para nosotros porque eso nos permite sencillamente ver qué opina la gente de nuestro juego, ver qué niveles hemos hecho que funcionan y cuáles no. Y la verdad que se agradece que a la gente le guste tanto el juego. Hacerles vivir una experiencia 100% real del desarrollo de un videojuego. Y esta experiencia no estaría completa si no se enfrentaran a sus jugadores reales, a su público real, a otros desarrolladores que reciban las críticas reales sobre su proyecto. Es un tiempo muy, muy reducido para lo que es el desarrollo de un videojuego. Y si no en el máster damos mucha caña para tener un producto final, digamos que tenemos la experiencia completa de lo que sería desarrollar un videojuego. Los profesores son estupendos, nos han enseñado cosas que no podríamos haber aprendido de otra manera. Es gente que ha estado en la industria del videojuego desde muchos años atrás y creo que es el mejor sitio para aprender algo así. Cosas que vienes sabidas o tienes un mínimo de conocimientos pero realmente lo aprendes todo en el máster. Nosotros trabajamos en grado y se propuso como un proyecto que se iría desarrollando al cabo de dos años y hemos llegado a lo que es ahora prácticamente. Ser de grado y estar aquí es una cosa increíble.